Buenas tardes, Sergio. La verdad que no fue una tarde espléndida como la que viene teniendo Ambrosetti. El equipo de Central lo apuró bien, tuvieron el gol de entrada. ¿Cuál es tu balance? Por eso, como decimos, fue un partido intenso de ida y vuelta, donde no fue bien jugado, pero bueno, Central hizo la diferencia y después la pudo mantener. Sí, es lo que decíamos nosotros. Y ustedes, ese orden que yo siempre digo que impusiste en estos partidos el orden, el respeto, el cuidar de cada uno su quintita, como decimos, hoy día no se puede ver. No, lamentablemente no. Por ahí nerviosismo de los chicos, de la instancia que están jugando, pero creo que lo que intentamos jugar fue como siempre nosotros. Tuvimos opciones de goles, nada más que siempre en las últimas jugadas las terminamos mal, así que por ahí nos quedamos con la mano vacía por eso. Sí, es lo que nosotros decíamos con el relato de Guille Tosa, las definiciones faltó definir ahí arriba en los momentos precisos. Central mostró en el primer tiempo ese énfasis por tratar de hacer algo, lo consiguieron con el gol y después no lo inquietamos. No, no, sí, nos arrebataron ahí en ese gol, pero bueno, vuelvo a repetir que es un partido muy intenso y bueno, nos vamos a preparar para la vuelta porque creo que tenemos equipo para eso y bueno, nos veremos en el domingo. Por lo que yo vi, cubriste bien la saga del marcador por la pata de Schultz, que no podía jugar este partido por esa cláusula que tiene Central, ¿lo pudiste suplantar? Sí, lo pusimos un pibe Ricky Acosta, que lo hizo bien el trabajo, yo creo que ahí no tuvimos muchos problemas, Central por ahí no nos atacó mucho, sino en el primer tiempo donde nos arrebata en ese gol. Y bueno, yo creo que intentamos jugar, voy a repetir lo mismo, intentamos jugar, intentamos llegar por arriba, por abajo y no pudimos definir en la última puntada. Donde yo vi un poco la falta de manejo fue en la mitad de la cancha, que vos también lo viste, por eso hiciste el cambio de caballero en la mitad de la cancha, porque estaba faltando el pop y solo estaba manejando ahí. Y por ahí perdimos eso de la mitad de la cancha, uno llega a agarrar a Belli, el otro viene a agarrar a Sallago, y bueno, por ahí perdimos un poco la pelota, pero bueno, después tratamos de acomodarlo, tratar de terminar con los 11, que era lo más importante. ¡Gracias!